Yo soy Chanin. Hola, yo soy Anjarin y esta peña número 60 vamos a obtener a Don Víctor con música popular y narración de historias ramonenses, a Echeverría, cuentacuentos y leyendas, un grupo típico de personas adultas y Álvaro Fernández, cantante de Santa Ana. Es importante recordar la temática de la peña, que es la peña del oro, con el objetivo de recobrar y recordar las personas pioneras del arte y la cultura ramonense. En este caso tenemos la oportunidad de compartir con Don Víctor, quien amablemente nos ha invitado a su casa para compartirnos y contarnos un poco más sobre su experiencia en la música y en la narración de historias. Así que vamos a conocer a Don Víctor. Don Víctor Don Víctor Por aquí estoy yo en la foto, aquí estoy yo en la foto. Estoy pequeñito, apenas tenía, iba a cumplir 18 años. Don Víctor Entonces yo los invito a todo el público en general para el 20 de julio, el evento comienza, la peña cultural comienza a las 2 de la tarde y hay una parte que es la parte musical, es a las 4 de la tarde en adelante es la parte musical, la peña comienza a las 2 de la tarde y yo los invito, yo soy uno de los participantes que van a ver en ese evento, van a ver muchas personas ahí, muchos artistas ramonenses y fuera de San Ramón. Y vamos a tener un evento muy bonito, los invitamos con mucho gusto a la gente, a las personas que nos quieran acompañar.